¿Acaso eres mi nuevo representante? Un placer. Cuida muy bien de mí, sí. ¡Muchísimas gracias! ¡Toma esto! ¡Mierda! Te dejaré escuchar la mejor canción del mundo de los sirvientes. ¡Atradecémelo! Este será tu fiel. ¿Va, Zori? ¡Herzébet! ¡Kyo-chan! ¡Kyo-chan! Ella es el primero, ¿no es verdad? ¿La conoces? Sí, ella es una amiga de Kirino y mía también. ¡Ah! ¿Cómo se llama? Kuroneko. Sí, precisamente quería darte las gracias por todo, Villamón. ¿Sabes? Todo este tiempo tuve malentendido con mi mamá. Pero gracias a tu ayuda, finalmente nos entendimos. A partir de ahora, mi mamá y yo nos llevaremos de maravilla. ¿De veras? Por supuesto que no. Tú nunca me causaste molestias, Villamón. ¡Mira, Mimi! Espérale. Dijo que quería que cenáramos juntos. Un pájaro. ¡Geime! Los japoneses son muy hábiles, ¿no? Bienvenido a casa, hermano. Soyoko-san estaba enseñando a Merigami. Dijo que si doblaba su papel unas cuantas veces, se convierte en cosas como pájaros y barcos. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo se llama? Estoy muy feliz. Hermanito, anoche te noté un poco asustado. ¿Sí? Oye. Dicen que si haces mil de estas, tu deseo se cumplirá. Si hay algo que quieres que se haga realidad. No, yo... No, no. Este es un mundo más amable. Este es un mundo más amable. ¡Gracias!